Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos rápido a cómo cambiar el nombre de Facebook desde la computadora, desde la PC, porque ya no se hace como antes, Facebook constantemente cambia y las opciones se van moviendo de lugar y todo eso. Como les dije, se está actualizando Facebook, si todavía no se les actualizó a ustedes lo que tienen que hacer es, estando en Facebook, hacer clic en su foto de perfil para cambiar su nombre, luego en configuración y privacidad, entrar en configuración, es muy fácil. Ahora ya vamos a ver cómo hacerlo de la manera actualizada. En este caso, a mí en este perfil todavía me sale como salía antes. Entonces, fíjense, ya estamos en configuración, aquí en la pestaña general aparece el nombre, hacemos clic en editar y lo podemos cambiar, después guardarlo. Veamos ahora cómo hacerlo de la manera actualizada. Aquí tengo otro perfil, hacemos lo mismo, clic en nuestra foto, suscríbanse a mi canal, no lo olviden, por favor, activen la campanita para que YouTube les avise siempre que yo suba videos, comenten, dejen un like, compartan este video para ayudar a más gente y por aquí les voy a estar dejando una lista con muchos videos para que aprendan un montón de cosas sobre Facebook. Ok, entramos en configuración y privacidad, luego en configuración. Fíjense que no me va a aparecer como en el otro perfil, no me sale aquí la opción general, ni tampoco para cambiar el nombre. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar aquí, miren, en el centro de cuentas, hacemos clic en más información en el centro de cuentas o en algún lugar de acá. Ok, hacemos clic, ahora en la pestaña perfiles, aquí aparece nuestro nombre, nuestro perfil de Facebook, entramos ahí y desde aquí sí podemos cambiar el nombre, miren, entramos en nombre, escribimos nuestro nombre, segundo nombre, apellido y le damos a cambiar. Eso es todo lo que hay que hacer, espero que les haya servido el video, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.